san alejandro de jerusalén fue el trigésimo papa es decir sucesor de san pedro ocupó el cargo en los años 213 a 251 es un santo venerado por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa al papa san alejandro le tocó poner las bases para la celebración de la pascua ya que se tenía una persecución y lucha con los judíos en esas fechas el primer rasgo de su vida en el que coinciden todos los historiadores lo presentan como un hombre de carácter dulce y afable lleno siempre de un entrañable amor y caridad para con sus hermanos y en particular para con los pobres hizo construir el templo de sante onás el mayor templo de alejandría en esos tiempos rescató a arrio de la expulsión de la iglesia y lo protegió tiempo después se arrepentiría de su decisión san alejandro y arrio eran grandes amigos y evangelizaban con alegría tras la muerte del papa aquí ya se elige a un nuevo sucesor de san pedro por su carácter bondadoso y protector de los desamparados es elegido san alejandro como el nuevo dirigente de la primitiva iglesia católica nadie sabía que arrio había presentado su propia candidatura para ser el sucesor frente a alejandro y que precisamente por haber sido descartado concibió desde entonces contra san alejandro una verdadera aversión y una marcada enemistad arrio inició una evangelización contraria a la tradición argumentando que jesucristo sólo era una criatura especial descartando que fuera hijo de dios padre arrio llegó a convencer a más de 300 seguidores de cristo por lo que el papa san alejandro realizó el primer concilio en el año 325 y reunió a todos los obispos que por unanimidad tuvieron la necesidad de acusar a arrio de hereje siendo esta la primera vez que se hacía una acusación de este tipo alejandro fue especialmente reconocido por la biblioteca que construyó en jerusalén finalmente y con una avanzada edad él con otros obispos fue llevado prisionero a cesárea y los historiadores dicen que la gloria de sus blancos cabellos y su gran santidad formaban una doble corona para él en su cautividad sufrió numerosas torturas pero sobrevivió a todas cuando las bestias salvajes fueron soltadas para que lo devoraran algunas lamieron sus pies y otras se recostaron en la arena del coliseo desgastado por los sufrimientos murió en prisión era el 26 de febrero del 326 eusebio conservó fragmentos de una carta escrita por alejandro antinoites y otra antiochenes de la tercera orígenes y otra escrita en conjunto con teoctisto de cesárea a demetrio de alejandría su misión en este mundo podía darse por cumplida como pastor colocado por dios en una de las sedes más importantes de la iglesia había derrochado en ella los tesoros de su caridad y de la más delicada solicitud pastoral y habiendo descubierto la más solapada y perniciosa herejía la había condenado en su diócesis y había conseguido fuera condenada solemnemente por toda la iglesia en isea no 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 Gracias.